Aquí seguimos y fíjense que importante que es poner el foco, las luces concitadas en nuestra alimentación en lo que ingresa a nuestro cuerpo, en nuestra nutrición, como cuidamos nuestro organismo a través de los alimentos por eso contamos con la palabra de una experta que con todo su encanto, su distensión, con toda esa frescura nos aporta los mejores tips para cuidarnos y las mejores reflexiones, los mejores análisis vamos a escuchar qué es lo que nos dice nuestra NutriCindy, Cindy Milberg Dieta Keto ¿Qué es eso? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo micro de NutriCindy El día de hoy vamos a hablar sobre la dieta keto o también conocida dieta cetogénica Seguramente la escuchaste nombrar en alguna red social o en algún profesional o en algún programa de tele que la hayan mencionado o has visto a algún artista, algún famoso que la lleva adelante En los últimos tiempos la dieta keto o la dieta cetogénica se puso bastante de moda y se estuvo nombrando muchísimo ¿Pero de qué se trata esta famosa dieta? Algo muy importante para aclarar antes de comenzar Definir el concepto de dieta La dieta es el uso y el orden metódico que hacemos de los alimentos Es decir, cómo consumimos los alimentos Cómo organizamos nuestra alimentación, nuestra nutrición Dentro del consultorio, las dietas son herramientas que los profesionales tenemos para poder implementar frente a un acompañamiento nutricional que estamos haciendo a un consultante Lo primero que se hace es plantear los objetivos que tiene ese consultante Luego se trazan las estrategias de cómo vamos a conseguir ese objetivo Y después se aplican los métodos y uno de los métodos pueden ser este tipo de dietas Ahora bien, ¿Qué es la dieta cetogénica o la dieta keto? La dieta cetogénica es un tipo de alimentación donde se excluye el consumo de alimentos que contengan carbohidratos complejos Y se predomina en la alimentación los alimentos que sean a base de proteínas y de grasas Es decir, en este tipo de alimentación cuando se lleva adelante lo que se excluyen son alimentos como cereales, arroces, pastas, panificados, galletitas, etc. Y se arman comidas con alimentos donde haya proteínas y más predominio de grasas Se estarán preguntando en casa por qué se llama dieta cetogénica y eso les voy a explicar Cuando nosotros excluimos los grupos de alimentos con fuentes de carbohidratos ¿Qué pasa acá? El organismo utiliza los carbohidratos como fuente energética Para nosotros y nosotras los carbohidratos son los que nos dan las energías para que las células puedan trabajar Son el combustible de nuestro organismo Se alimenta a través de los carbohidratos y puede llevar adelante diferentes funciones Al excluir los alimentos que nos aportan carbohidratos complejos El organismo tiene que utilizar otra fuente de combustible para poder trabajar Entonces lo que hace es utilizar las grasas como combustible ¿Qué pasa? Cuando se utilizan las grasas como combustible a través de un proceso metabólico que sucede en el organismo Se producen cuerpos cetónicos Y de ahí es lo que sale el nombre de la dieta cetogénica Porque produce cetosis en el organismo Eso puede manifestarse con un síntoma que es característico de este tipo de alimentación Que es el mal aliento o esa sensación como de acidez o de tener como manzana agria Como haber comido una manzana agria y sentir esa sensación Es por eso que este tipo de alimentación se llama dieta cetogénica Porque lo que produce es cetosis Al privarle al organismo del combustible de carbohidratos para poder funcionar El cuerpo utiliza grasas y de esa manera se produce cetosis en el organismo Esto es bueno, es malo, la dieta cetogénica es ideal, hay que hacerla ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Para qué se hace? Como todo tipo de alimentación y de dieta Siempre tiene que estar armada y acompañada con un profesional de la salud que esté preparado para eso Este tipo de alimentación se utiliza muchísimo en tratamientos para la pérdida del peso Para mejorar el metabolismo del organismo y demás cuestiones Pero hay que tener muchísimo cuidado porque no es una alimentación que sea sostenible en el tiempo Como no lo es cualquier tipo de dieta Por eso lo que promovemos no son dietas sino cambios de hábitos Que estén alineados a nuestra vida para que justamente los podamos sostener en el tiempo Y no los abandonemos Esa es la mayor parte negativa de este tipo de dietas Que no son sostenibles en el tiempo ¿Por qué no es sostenible en el tiempo? El punto más importante es que restringe alimentos ¿Y cuánto tiempo podemos estar restringiéndonos de alimentos? Sobre todo los carbohidratos complejos que son alimentos Que están en un montón de alimentos Y que predominan en mucho tipo de cosas que consumimos día a día Y que forman parte de nuestra vida De nuestra vida cotidiana, de nuestra vida social, de nuestra vida cultural Y no podemos estar excluyéndolos todo el tiempo Lo segundo, tener en cuenta que no todas y todos estamos preparados para tener este tipo de alimentación Puede haber contraindicaciones en personas con diabetes En personas embarazadas En niños, en infancias Esto no se puede aplicar Entonces siempre es importante que consultemos con un profesional de la salud Y que sepamos también cuál es nuestro objetivo ¿Por qué queremos tener este tipo de dieta? Y saber que tiene que tener un principio y un final Y que siempre la tenemos que hacer acompañada de alguien que nos guíe Y el tercer problema que veo muchísimo Que cuando se ponen a hacer este tipo de dietas Las personas generalmente lo hacen sin información O quizás con un acompañamiento que no es del todo adecuado Porque al excluir un grupo de alimentos Se me limita la elección a la hora de hacer las comidas Y se termina recayendo en alimentos con proteínas Pero que no son de buena calidad nutricional Por ejemplo, embutidos, fiambres Hay mucho predomínio de alimentos ultraprocesados Con grandes cantidades grasas Y con poco aporte de nutrientes reales Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado Cuando hacemos este tipo de dietas O implementamos este tipo de alimentación Podemos estar corriendo el riesgo de aportar alimentos Que no nos aporten nutrientes Y de esta manera se pueden desencadenar enfermedades Por carencias de nutrientes Como conclusión, no lleven adelante Ningún tipo de dieta ni alimentación Si ir antes a un profesional de la salud Que los informe, que los acompañe y que los guíe No sigan dietas que vean en internet Ni en las redes sociales Y recuerden que no todo es para todos y todas Lo más importante es que siempre adaptemos Esa alimentación, ese hábito o esa dieta A nuestra vida, a nuestros gustos Nuestras necesidades, posibilidades y objetivos Espero que les haya servido muchísimo esta información Les mando un beso enorme Y nos vemos en un próximo micro de Nutricindy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!